Alarma del despertador, que no me duerma hasta que salgan rayitos de sol Dije que no saldría, pero siempre me lían, es que cuando me llaman yo no sé decir que no No, mañana no me levanto, si alguien llama yo no respondo Hoy tomamos y es fondo blanco, pa' que me invitan si saben como me pongo No, mañana no me levanto, si alguien llama yo no respondo Hoy tomamos y es fondo blanco, pa' que me invitan si saben como me pongo Quiero, quiero quedarme hasta las tantas, bailar contigo que esa carita me encanta Quiero, quiero dejarme la garganta, cuando ponen tallana y todo el mundo la canta Quiero, quiero quedarme hasta las tantas, bailar contigo que esa carita me encanta Quiero, quiero dejarme la garganta, cuando ponen tallana y todo el mundo la canta Meller, en directo desde...